Los servicios brindados por las agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil a personas refugiadas, migrantes y las comunidades en Ecuador son gratuitos. Desafortunadamente, existen situaciones donde personas malintencionadas intentan beneficiarse de la situación de las personas que llegan a Ecuador, cobrando por la asistencia o obligando a las personas a intercambiar la asistencia humanitaria por sexo o actos de naturaleza sexual, como por ejemplo, manoseos, frotamientos, contactos, besos u otras actitudes intrusivas. Los y las trabajadoras humanitarias están obligadas a tratar a todas las personas refugiadas y migrantes con respeto y dignidad. Está terminantemente prohibido por parte de las personas trabajadoras humanitarias mantener relaciones sexuales con menores de 18 años, el ofrecimiento de asistencia humanitaria, empleo, bienes o servicios a cambio de relaciones sexuales, actos de naturaleza sexual o dinero. Toda relación sexual mantenida por la fuerza o mediante intimidación. Si tú o una persona que conoces han pasado por esto, es posible que sean víctimas de fraude y o explotación y abuso sexual. Recuerda que niños, niñas y hombres, personas de la tercera edad y personas LGBTI también pueden ser víctimas de explotación y abuso sexual. ¡Denúncialo! Independientemente de la organización para la cual trabaje la persona que cometió actos de fraude o explotación y abuso sexual, y sin importar si el hecho ha ocurrido en el Ecuador o en otro país, puedes realizar la denuncia sobre lo que ha sucedido en una organización humanitaria que sea de tu confianza. Para hacer la denuncia, puedes Hablar directamente con una persona de la organización Enviar un correo electrónico a los correos de denuncias de las distintas organizaciones, como por ejemplo, el correo de denuncias de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Ecuador, suquudenuncia.org La denuncia puede ser hecha de manera personal, en nombre de otra persona o de manera anónima. Recuerda, los actos de fraude, explotación y abuso sexual cometidos contra ti nunca son tu culpa. Tu denuncia será confidencial. Reportar un incidente no impedirá que recibas asistencia de las organizaciones humanitarias.